El pastor Alejandro Valle afirma que ante los acontecimientos que han estado pasando en el país insta a las autoridades a que haya un diálogo con la oposición para lograr la paz. La paz así no se puede lograr, no se puede lograr de esa manera, tiene que abrirse un diálogo. Yo no sé de qué manera lo van a hacer, pero el que tiene el sartén por el mangua, como dice el refrán, es el gobierno. Tiene que abrirse un diálogo que sea verdaderamente creíble, democrático. Está ahí como 10 presos recientemente políticos y aparte de que tenemos a los presos políticos que ya tienen años, meses, tenemos un gran número de desaparecidos del cual se habla, tenemos un número grandísimo de emigrantes que han emigrado, han huido hacia otros países por causa de la crisis. Eso es lo principal, pero un diálogo en libertad, un diálogo donde puedan expresar cada quien lo que sienta. Valle se recomendó a los nicaragüenses a luchar por la paz y que oren por el país. La población en general, lo primero es que oremos, le pidamos a Dios de que nos ayude porque la solución está en él. Y cuando vemos de que no actúa, cuando hay rebeldía en las personas, debemos de estar humillados hacia Dios y debemos de promover la paz. Debemos de exigir de que aquí debe de mejorarse esta situación en Nicaragua porque de lo contrario vamos al abismo. Aquí en todas las comunidades nicaragüenses, los cristianos debemos, estamos haciéndolo en la iglesia porque ahí predicamos la paz de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador y también lo transmitimos hacia la demás población. Lo que se necesita es que haya receptividad en la población de la gran necesidad que hay de que promovamos la paz. Noticias 12, Darlene Tellez